Ok, Shalom Aki, antes de comenzar queremos dar toda gloria, honra y alabanzas a Yehawah, Baha Shem, Yehawah Sha'ar, Baha Shem R'Kaq Qadash, doble honor a nuestros ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino, los que les enseñaron la verdad de las Escrituras, y paz y bendiciones a los elegidos de Israel, ok? Y, you know, básicamente, you know, tenemos una oración pequeña para ustedes, básicamente es una oración para mantener tu espíritu calmado o tu espíritu tranquilo, man, alright? En estos tiempos, esta es una oración que vamos a necesitar, alright? Porque estamos llegando a los tiempos de la angustia de Jacob, estamos llegando a tiempos, you know, más difícil, man, ok? Y la inspiración de esta oración viene de esta Escritura en el libro de 1 Pedro 5 y 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, exactamente, y el diablo, alright, está hablando de quien? A Esaú Edom, y podemos también aplicarlo al demonio, a Satan, man, alright? Satanás, man, alright? El demonio, el espíritu, ok? Porque Esaú Edom, él tiene sus tácticas en contra de los creadores de Yehawah, Baha Shem, Yashai, y contra todo Israel, man, y bueno, con todo el planeta, man, alright? Y el espíritu demonio, Satan, también tiene diferentes tácticas en contra de los creadores de Yehawah, Baha Shem, Yashai, man, ok? Él está, you know, el espíritu demonio, Satan, nos está atacando espiritualmente, algunos hermanos físicamente, y Esaú Edom, alright? Va a hacer cosas que nos va a poner a nosotros, you know, en, digamos, vamos a estar en estados de, de que vamos a estar bien, you know, viviendo en tiempos más difíciles, básicamente, man, vamos a estar, you know, nunca sabes en qué posición vamos a estar entre, hey, entre los pocos meses, no sabemos, pero, sí sabemos que con nuestra fe en Yehawah, Baha Shem, Yashai, y nosotros orando, y mandándoles a Yehawah, Baha Shem, Yashai, nuestras peticiones, man, vamos a estar, vamos a estar bien, man, vamos a estar tranquilos en el espíritu, y para eso es esta oración, porque cuando va a esa palabra sobrios, alright? Es la palabra griega nepho, que quiere decir estar sobrio, estar tranquilo, y ser sereno de espíritu, ser templado, despasionado, circunspecto, ok? Y eso es lo que queremos, man, queremos tener ese espíritu tranquilo, eso es lo primordial, man, alright? Porque si tu espíritu no está tranquilo, no puedes ni pensar lógicamente, no puedes ni pensar espiritualmente, alright? Pero si estamos tranquilos, podemos hacer las buenas decisiones por el espíritu, Yehawah, Baha Shem, Yashai, ok? Ahora tengo unas otras escrituras, alright? Y la palabra para, you know, para estar calmado, digamos, en el hebreo, es la palabra de ma, ok? Quiere decir calma, ok? Y eso es lo que queremos, man, queremos que nuestro espíritu esté calmado o tranquilo, Es otra palabra, tranquilidad, you know, es un sinónimo a esa palabra, you know? ¿Quieres sacarte un precepto? Claro, entiendo. Este es el libro de Segundo Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor es acerca, y si puedo decir también, aquí dice que ni por carta, y sabemos que la carta o el mensaje moderno de hoy es que, es los videos, ok? Hoy en día tenemos hermanos que tienen ese mensaje para todo el mundo, pero específicamente, ¿a quién? A los sirvientes fieles, a ustedes hermanos, ustedes aquí, y hermanas, ok? Sabemos que este mensaje que va a ustedes hermanos para enseñarte que en los días que vienen, cuando Yahweh Bashiach manda sus plagas sobre todo el mundo, específicamente acá en Babilonia, América, ok? Que en ese día tú no tienes que, tú no tienes que tener miedo, tener ese espíritu de, de verdad, realmente es un demonio, el demonio para tener temor, que esas plagas que Yahweh Bashiach va a mandar no es para ti, y ese es el punto de esta oración, man, para decirle al Señor que dame un espíritu tranquilo, dame un espíritu donde nos pueda mover fácilmente. Exactamente. Este es el libro de 2 Timoteo 1, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios, o Yahweh Bashiach, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Exactamente. Y para nosotros poder, you know, para nosotros poder, you know, básicamente hacer las decisiones correctas en el espíritu, empieza con tu espíritu, you know, porque tu espíritu está en tu mente. All right. Y para uno ser, uno tiene que ser tranquilo en la mente, all right, para poder hasta moverse correcto, man. No importa en qué situación estés tú, pero si tu, si tu mente no está tranquilo, si tu espíritu no está tranquilo, no vas a poder hacer nada correcto, you know. Vas a estar en, en, en un estado de pánico. Y cuando estás en estado de pánico, bueno, ahí llegó, man. ¿Ok? Salmos 27 y 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré, que veré, que veré, Salakia, que veré la, la bondad de Yahweh Bashiach en la tierra de los vivientes. Aguarda a Yahweh Bashiach, esfuérzate y aliéntese, y aliéntese tu corazón. Y nuestro, nuestra mente, all right, nuestro corazón es nuestra mente, y allí es donde está tu espíritu. Sí, espera a Yahweh Bashiach, exactamente, all right. Tenemos, y para nosotros poder esperar lo, lo bueno que viene, tenemos que tener un, un espíritu tranquilo, un espíritu de tranquilidad, all right, un espíritu calmado, all right. Y, you know, básicamente como, como el Rey David está diciendo aquí, que hubiera yo desmayado si no creyese que, que, básicamente, para ver lo bueno aquí en la tierra, you know, como, ah, él tiene, como él tiene esa fe de lo, de lo bueno que viene, all right. Nosotros tenemos la fe en lo bueno que viene. Bueno, entonces, ahora no, no lo vamos a desmayar, porque sabemos que viene algo, viene lo bueno, básicamente, okay. Ah, yeah. Y en Romanos 12 y 21, y con esto, después de esto, vuelve la oración, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, okay. Exactamente, ¿y cómo vamos a vencer el mal? Por orando a Yeháhuah, B'Hashem, Yeháhuah, Shai, all right. Mandándole nuestras peticiones, all right. Pidiendo a que él traiga su juicio a la tierra, su justicia. All right, ahora vamos a leer la oración. Hold on, tres palabras hebreas, all right. Como todo el tiempo empezamos nuestras oraciones, decimos, Yeháhuah, B'Hashem, Yeháhuah, Shai, B'Hashem, Raka, Kodash, Babakushah. ¿Qué quiere decir, por favor? Babakushah, quiere decir, por favor. Ahora decimos, Babakushah, Babakushah, Babakushah. Nathalaya, Dama, Raka. Nathalaya, Dama, Raka. All right. Entonces, Nathalaya quiere decir, dame a mí. Nathalaya, dame a mí. Dama quiere decir, calma o tranquilo. You know, porque qué, estas palabras son sinónimos, okay. Salakim, Dama quiere decir, calma o tranquilo. All right, Dama. Y Raka quiere decir espíritu, okay. Raka, espíritu. Decimos, Yeháhuah, B'Hashem, Yeháhuah, B'Hashem, Raka, Kodash. Babakushah, Babakushah, Babakushah. Nathalaya, Dama, Raka. Okay, y con eso, you know, ustedes pueden, you know, pueden tomarle fotos con el celular. Pueden escribirlo en un papel y te lo memorizas, man. All right, esta es una buena oración. You know, especialmente en estos tiempos, man. Las tácticas que tiene Saúl, all right. Las tácticas que tiene el gobierno, las tácticas que tiene Satanás, el espíritu demonio, Satanás, amen. Solo se van a hacer más intensos nomás, man. All right, solo antes que se haga mejor, se tiene que hacer peor, okay. Entonces, con eso, toda gloria, honra y alabanzas a Yeháhuah, B'Hashem, Yeháhuah, B'Hashem, Raka, Kodash, doble nol, a nuestros ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino. Paz y bendiciones a los elegidos de Israel. Shalom.